Hoy en el Parlamento Vasco hemos debatido en torno a una situación que a nosotras, al Carrequín Podemos, nos preocupa mucho. Es la del crecimiento tanto de salones de juego como de máquinas de apuestas deportivas en diferentes municipios de Euskadi. Este crecimiento desmedido afecta sobre todo a un colectivo que nos parece muy vulnerable, como son las niñas y los niños y los jóvenes en Euskadi. Entendemos que no tienen que crecer con una concepción del juego normalizada y de alguna forma socializando todas las consecuencias del juego. Porque como muchas asociaciones y colectivos de Euskadi están denunciando, ahora mismo existe un problema para un tanto por ciento muy elevado de la gente joven, por lo cual las consecuencias negativas del juego pueden llevarles a una adicción muy seria o incluso a la ludopatía. Ante esta situación, nosotras creemos que hay que tomar medidas, que las que están ahora mismo sobre la mesa no son suficientes y que planteamos tres cuestiones fundamentalmente. Primero, evidentemente, realizar más campañas de sensibilización, sobre todo en centros educativos, en universidades y que la gente joven esté formada sobre las consecuencias negativas que tiene el juego y sobre un juego responsable. Segundo, nos parece importante que este crecimiento de salones de juego sea de alguna forma limitado y no haya salones cerca de centros educativos porque entendemos que desde el patio de un colegio, y lo han denunciado así muchas asociaciones de vecinos, los niños creciendo al lado de un espacio como este no nos parece sano. Y por último, hay una cuestión que nos parece fundamental, que es el tema de la publicidad y la promoción. Es evidente que hay una cuestión que es de competencia estatal, que no compete al Gobierno Vasco. Sin embargo, sí que le hemos pedido al Gobierno Vasco que se comprometa a que todos aquellos eventos y actividades que se financian con dinero público no vayan patrocinados por empresas de casas de apuestas o de juegos de azar, porque nos parece que suponen un estímulo para que los jóvenes y las niñas y niños de Euskadi se acerquen al juego y no es adecuado.